Si ven amigos, como les digo, las votadas aquí siempre son geniales y logro poner un punto. Y aquí están diciendo que se viene el 3-15 y aquí en el segundo va a jugar Emerson. Bueno, me encuentro aquí muy contento de haber obtenido un quinto campeonato de Copacanela. Desde el Mala Tuñaña hasta aquí Tahuambra Enferma. Amigos míos, el día de hoy vamos a ver cómo se juega boli y sobre todo la gran final de Rubén la Bestia contra Emerson. Así que, acompáñenme. Bien amigos, sé que mi canal es de exploraciones, de aventuras, de comidas, de viajes. Pero no sería un buen ecuatoriano si no les mostrara un muy buen deporte. Y de hecho, el único deporte que se juega solamente en Ecuador, como lo es el ecuaboli. Así que, vamos a ver cómo se juega esto. Vamos a ver qué tal es vivir una final junto a los mejores jugadores de este deporte. Así que, vamos para allá. Señor Marlon Padilla, ¿qué se siente presencial en este juego? Estoy impresionado. Muy impresionado. No tiene palabras. ¿Qué más puedo hacer? ¿Vas a soñar con Emerson? Por favor, me voy a dar un hijo. Un hijo me voy a dar yo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es nuestro deporte, este es el ecuaboli. Ahora estamos terminando el campeonato nacional de ecuaboli, Copa Tukancha EC 2021. Ecuaboli 3 para 3. Se juega con una red de 45 centímetros de ancho, una altura de 2.85. Solo colocadores o también hay ganchos. Están todos cordialmente invitados a aprender, a disfrutar de este, nuestro deporte nacional, netamente ecuatoriano. El ecuaboli, si desean ver videos, excelentes partidos, los invitamos a nuestro canal, ecuaboli, paseo ecuatoriano, donde puedes vivir. Los mejores encuentros a través de la voz de Richie Narváez y Daniel Sá, estás cordialmente invitado. Y claro que si también quieres ver los mejores partidos, te invitamos a que conozcas, que conozcas y veas. Hay diferentes escuelas ya de ecuaboli donde puedes aprender. Es un principio, técnica, modalidad, de coloque, chiqueo y gancho. Así que no te quedes fuera, aprende. Este es nuestro deporte nacional en ecuaboli. Richie Narváez, te saludo y te envío un saludo cordial. El ponedor tiene como función, aparte de colocar, ser el estratega del equipo. ¿A qué me refiero? A que él tiene que generar las jugadas en función a sus capacidades. Por ejemplo, cuando dicen, juega todo adentro, el ponedor tiene que cerrar el medio, el descabece, la soltada y la cruzada. Lo que les permite a los acompañantes, tanto al servidor como al volador, cerrar su puesto de mejor manera. Pero también tiene la función de entrar y generar el coloque, que se conoce así. Que es intentar colocar el balón en el espacio que queda vacío en la jugada que hace el equipo rival. A eso se le denomina chequeo. El chequeo es esa capacidad que tiene el colocador de cuando está en el aire, regresar a ver con el rabillo del ojo. Y como decimos en la jerga popular, ¿no? Y ahí sí muñequear con su mano y ubicar el balón en el lugar preciso para generar los cambios. Esa es la función del colocador. Ahora, la función del servidor es, en sí, la principal es alzar la bola de una forma correcta en la cual le permita al colocador saltar siempre en una forma segura y confiada. En sí, el servidor tiene que poder dominar el balón, sea mano abierta en posición con las manos alzadas o la mano abajo en posición de raqueta para que le permita al ponedor saltar bien, cogerla la bola bien, que sea un servicio muerto. Entonces, la función del servidor, más que ayudar a topar bola, que es parte también de su función, es alzar la bola de una manera que su colocador entre seguro a saltar y a coger la bola. Y como tercer punto, la función del volador. La función del volador en sí es cubrir el movimiento que tiene el colocador y el servidor. En jugada, por ejemplo, cuando se va adentro, topar la bola que deja descubierto el colocador y apoyarle en la recepción de bola. Pero una de las funciones principales que también tiene el volador es la recepción del bate. Es importantísimo porque, de acuerdo a la calidad que tiene la recepción del servicio o del bate del equipo rival, este le va a permitir al servidor ubicarse de una manera correcta para alzar el balón en una forma en la que el colocador pueda saltar bien. Ahora, también es importante que el volador logre receptar el balón contrario de una forma correcta. En la forma correcta nos referimos a que él pueda toparla bien, dominarla, como lo decimos en el ecuaboli, y así no tenga que el servidor moverse mucho de su puesto para poder servirla. También es importante que el volador tenga un buen servicio o un buen bate. Por lo general, cualquiera de los tres puede batir en el equipo, pero el volador por lo general tiene esa capacidad de un bate desubicado que les complique la recepción al equipo rival. Y todo apunta a que ya el partido va a empezar. Los árbitros, lo único que están esperando es la señal de las cámaras, ya que ese partido está siendo transmitido en vivo y en directo. Pero nosotros estamos aquí llevándoles a ustedes este videíto. Miren, ahí empezaron a hablar para armar sus estrategias. El equipo de Emerson y el equipo de Rubén la Bestia, pues por allá están calentando. Y van a arrancar. El árbitro ya le inicio para que jueguen y empezaron. Esta es la final. Como les dije, amigos, el primer lugar se va a llevar 7 mil dólares. Y de esa manera lograron sacar el cambio. Y ya mismo proceden con el punto. Si no, pues seguirán con el cambio. En el equipo de allá está Carlos Toro, Mono Gil y El Mosco. Y lograron sacar el cambio. También es importante conocer la función del punto y el cambio. El punto se genera cuando tú has colocado o el equipo contrario ha equivocado la recepción dos veces seguidas. Entonces te adjudica un punto. El cambio es cuando tú le quitas el bate o el servicio al equipo rival. ¿Cómo se generan los cambios? Por lo general hay varios tipos. Cuando el colocador ha logrado conectarla en un lugar vacío exacto. Cuando el equipo rival la recepta de forma ilegal puede ser porque le sonó al momento de la recepción. Porque se le abrió los brazos. O porque topó con la palma de la mano que es sancionado como jugada ilegal. O a su vez cuando también el colocador del equipo rival envía la bola fuera del cuadrado. Ese es un cambio. Y el punto se generaría en consecuencia de que el equipo aprovechó que tiene el servicio o el saque o el bate como lo llamamos en el ecuavoli. Y conectó el punto dentro de la cancha. El equipo recibió mal la bola. O el colocador del equipo rival la envió afuera. De esta manera es como se generan los puntos y los cambios en el ecuavoli. Lo bueno es que Ecuador tiene un deporte en el cual si se podrían decir que somos los mejores. La que solo se puede el ecuavoli. Bueno, se puede hacer en otras partes del mundo. Pero la gran diferencia es que en otras partes del mundo tiene el juego al ecuatoriano mismo. Y por eso es el nombre de ecuavoli y no voleibol. Y bien amigos, miren el partido está 1 a 0. Están ganando los de la parte de acá. Y está un partido bastante rendido. Por lo general cuando son partidos de personas que juegan muy bien, los cambios siempre están de lado y lado. Y así el marcador ya está 2 a 1 a favor del equipo de Emerson, que son los que están de verde con blanco. Cambio para los señores de uniforme blanco, que es el equipo de Rubén. El equipo de Rubén empezó ganando, pero van 6 al 9. Al momento lograron poner un puntito y van a definir a ver si pueden de pronto poner otro. Si de pronto estoy hablando así un poco bajo disculparan, lo que pasa es que está prohibido grabar y hace rato ya me llamaron la atención. Pero bueno, la idea es que ustedes vean y entiendan esta final. Lograron sacar el cambio el equipo de Emerson. Cambio a favor de Rubén Lavella. Si es que logran colocar un no. Fue el cambio ahora para el equipo de Emerson. Están a casi nada de empatar este partido. 12 al 8. El que sí hay que rescatar algo del buen ecuaboli es que aquí la gente sí se bota como ustedes no tienen idea. Lograron sacar el cambio. En este caso el equipo de Rubén, la bestia. Si ven amigos, como les digo, las botadas aquí siempre son geniales. Y logró poner un punto. 9 al 12. En este caso están jugando al 15. Y es que en los bates también siempre son un poco complicados. Pero por ese lado están excelentes voladores para poder rato. Y ahí va el punto. Pues sí. Punto. 10 al 12. Vamos a ver si le pone el 11. Le puso el 11. 11 al 12. A un punto de empatar este partido. Debido a que están jugando en campeonato, pues aquí no se pueden ir a largues, ni bajarse, ni mucho menos. Así que el que coloque el 15, pues es el que se lleva el primer 15, valga la redundancia. De lo que estaban empates, 11 al 13. Así que el cambio en este momento está para Rubén, la bestia. Y vamos a ver si es que de pronto ponen un punto o sacan el cambio. Y pues la salvó. Que muy buena, que buena bola. Lograron poner el punto. 12 al 13. No estarán escribiendo gracias en la caja de los comentarios, por favor. Y aquí la gente se alocó. Pues miren la multitud. Enardecida a favor de Rubén. Empataron al 13. 7 mil. 7 mil. Dólares. ¿Americanos? Mira, se bota al piso de una vez. ¿Tú qué haces por 7 mil? Ay papá, no les vio la peorito. Las palabras de Marlon Padilla. Acá le saquen el cambio. Y si no, la arregló. Entonces ahí puede que vaya el punto. El punto. Y aquí están diciendo que se viene el 3-15. Y aquí en el segundo va a jugar Emerson. Emerson, si no estoy mal, está como 6 veces campeón nacional. ¿6 veces o 7 veces? 6. Parece que son 6 veces que es campeón nacional Emerson. Miren. Miren, ahí está Emerson. Ya va a entrar. Está calentando. Ya le empezaron a toquear a balón para que caliente. Pues Emerson es el favorito. Así que al parecer va a entrar a rescatar el partido. Para que se hagan los 3-15. O bien quedan en los 2-15. Pues la verdad se le ve súper sereno, tranquilo y concentrado. Y de esta manera empezaron con el segundo 15. Y arranca este segundo cotejo. Vamos a ver quién se lleva el primer punto o el primer cambio. Ahí está Emerson. Salta. Coloca. Por algo es el favorito. Le acabó. Le acabó, Marlon. Le acabó, papá. Amigo, cuco, que es a esa bola. Pues vamos a ver ahí. Ahí está Monohill. Emerson la salva. Y les coloca el 2. 4-0. Y por lo que veo, les van a dejar el 0. Si es que hasta el 6 no logran poner un punto, pues creo que Piolín ya está calentando por la parte de ella y entrará. Otra apuesta de Emerson. La verdad es que Emerson salta demasiado alto, amigos. Ese tiene resortes en las patas. Generaron un cambio más. Ya que el marcador está en 7-0. Y le logra sacar el cambio a favor del equipo verde con blanco. Y ahí está para sacarla. Se la arregla. Vamos a ver si es que dispone algo. Se la puso. La chequeó. Y generan un cambio. Y pues bien, demostrando por qué es el favorito. 10-0. Y lograron hacer un cambio el equipo de blanco con azul. La verdad es que 10 puntos ya están muy adelantados. 13-3. Se lograron reponer el equipo azul con blanco. Pero ya le sacaron el cambio el equipo verde con blanco. Pues la verdad creo que el tercer 15 va a estar muy reñido. Y sobre todo muy divertido. Y es que esa es la idea. Que ustedes aprendan este bonito deporte que tenemos nosotros los ecuatorianos. Y nos divirtamos y disfrutemos de esta final. Le logró sacar el cambio piolín. Marcador 14-4. Y vamos a ver si es que aquí le acaba el segundo 15. La salvó. Vamos a ver si es que de pronto saque el cambio. Se acabó. El 15 se lo lleva Emerson que era el favorito. Y ahora vamos a ver el tercer 15. Este es el balón número 5 en el que se juega ecuaboli. Me va a regalar Emerson. Emerson te lo va a regalar. Pues como bien dijo Marlon, este es el balón mi casa número 5 que es el que se juega ecuaboli. Nuestro amigo Mala Gana no supo proporcionar un momento el balón. Y miren, sigue calentando por ahí Emerson. La verdad es que creo que el primer partido no calentó mucho debido a que les hizo un robo. De esta manera dan comienzo al tercer 15 para ver quién queda campeón y semicampeón. Como les dije hace rato, campeón 7 mil, semicampeón 4 mil, tercer lugar 2 mil y el cuarto lugar mil dólares. ¿Qué les parece estos valores amigos? Literalmente por jugar. Se quedó. Pues bien, el partido está 4-2. Y como lo prometieron, el tercer 15 va a estar muy bueno. De hecho, ya está haciendo un partido muy bueno. Con muchas rescatadas, batidas, puestas y de todo. Emerson y coloca el cambio. La puso Rubén la bestia. Por lo que se pasó, ya no valió de ahí. Sí la salvó. Miren, debido a que el marcador está 8-2 en el tercer 15, pues proceden a hacer un cambio de cancha para los jugadores, para que sea recíproco. Y no piensen que de un lado están favoreciendo alguno de los equipos de los jugadores. 5 al 11. Y de esta manera el cambio lo tiene el equipo azul con blanco. Vamos a ver si logran poner un puntito para que se haga 6. O Emerson saca el cambio para hacerles el 2. Pues parece que le van a hacer el 2. Le dio buena bola. Parecía malísimo, la verdad. No, pues sí, bueno, mala bola. 12 al 5. Bola regalada ahí. Lograron sacar el cambio. Siguen 2 al 5. 14 al 8. Si es que ahorita ponen un puntito, aquí se acaba todo. Vamos a ver si es que es así. Pues no, aún quieren jugarlos de allá, así que salvaron ese puntito. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí y ver quién se lleva el primer lugar. Aunque todo apunta a que el equipo de Emerson se va a llevar el primer lugar. La salvó. Y la vuelve a salvar. Se quedó. El cambio está acá. Ahora sí, el último punto. Y esta final llega a su fin. Bate Mono Gil. Vamos a ver qué pasa. Ah, se acabó. Quedaron campeones. Y de igual manera, el segundo lugar no ha acabado. Así que ahí están con su respectivo festejo. Premio por 2 mil dólares. Segundo lugar por 4 mil dólares. Miren, ahí está. Ellos fueron los que quedaron en segundo lugar. Y posterior a eso seguirá la premia en el primer lugar. Que están en la parte de allá. Nada más y nada menos que 7 mil dólares la cantidad que se lleva. El primer lugar. Bueno, me encuentro aquí muy contento de haber obtenido un quinto campeonato de Copa Canela. Muy emocionado de haber triunfado en el deporte que me gusta. Ya que el ecuabuel es una pasión. Amor para... Satisfacción para mí. Me fascina jugar este deporte. Y se lo recomiendo para toda la juventud que gusta este deporte. Que lo practiquen. Que trae buenas emociones. Muchas gracias, Everson. Y pues la verdad, un partido muy, muy interesante. Muy bueno la verdad. Al menos a mí sí me agrada el ecoboli. Este... Es un deporte la verdad muy bonito. De ver. De jugar. Obviamente los que pueden. Yo como no puedo, solamente me gusta ver. Pero es un deporte muy bonito. Muy ecuatoriano. Y pues nada. Eso es referente al ecoboli. Miren, por ahí está. Este, siguen en las premiaciones. Y suscríbete ya que estás aquí.